Misterios del Edificio Renacido, Apariciones en Santo Domingo En el corazón de Santo Domingo, un edificio se erige desafiante, reconstruido sobre las cenizas de un pasado trágico. Una noche fatídica, las llamas consumieron su estructura, llevándose consigo almas inocentes. Desde su reconstrucción, susurros del pasado recorren sus pasillos, inquietantes y persistentes. Los nuevos habitantes, ajenos a su historia, pronto sienten la presencia de aquellos que nunca partieron. Sombras fugaces en los rincones y reflejos de manos en los espejos perturban la calma. Objetos que cambian de lugar sin explicación y puertas que se cierran solas se convierten en el día a día. Cuentan que al caer la noche, los fantasmas de las víctimas del incendio vagan, buscando redención o quizás venganza. Un joven asegura haber conversado en el ascensor con una dama de época que desapareció al llegar a su piso. Otro vecino despertó al sentir una mano fría acariciar su rostro, sin nadie a su alrededor. Los más valientes intentan comunicarse, utilizando sesiones de espiritismo en las áreas comunes. Luz tenue y un círculo de esperanza y miedo. Sus preguntas al aire son contestadas con golpes en las paredes, cada vez más fuertes, más urgentes. A veces, en la quietud de la madrugada, se oyen melodías de piano, tristes, nostálgicas. No hay piano en el edificio. Una niña, con vestido antiguo, aparece jugando en los jardines al amanecer. Al intentar acercarse, se esfuma ante los ojos curiosos. Los más escépticos argumentan lógica y razón, pero las cámaras de seguridad revelan figuras etéreas que deambulan, ignoradas por la ciencia. Historiadores del paranormal visitan, documentando cada testimonio, cada evidencia, en busca de respuestas. Esta mezcla de misterio y temor se ha convertido en leyenda urbana, atrayendo a curiosos y buscadores de emociones. El edificio embrujado de Santo Domingo permanece, un recordatorio sombrío de su trágico pasado y las almas que aún piden ser escuchadas.